Tráeme dos morras y una cámara Traficando porno, perra, chúpala Ando haciendo feria solo por follar Me vengo en su cara y me pagan mal Tráeme dos morras y una cámara Traficando porno, perra, chúpala Ando haciendo feria solo por follar Me vengo en su cara y me pagan mal Todo el día grabando porno, dos anales, cuatro blowshops Reina de pornografía, sodomía, masoquista Cojo por la cola y así vendo más videos Que se brincan en mis tetas, en mi boca y en mi cara Yo no grabo para nadie, soy la jefa en este pedo Son mis tetas, son mis reglas, aquí hacemos mucha feria Si me la meten por atrás, los videos se venden más Superstar porno, estar la más cabrona que verás Conmigo las más hermosas siempre me rodeo de golfas Las más putas, las más zorras, las que chupan bien mi coña Soy la más, más perra, no me vengas con tu mierda Soy la más sincera, yo no escondo una mierda Soy la más, más perra, no me importa una mierda Soy la más, más fiera, yo me cago en el sistema Si me la meten por atrás, los videos se venden más Superstar porno, estar la más cabrona que verás Traeme dos morras y una cámara Traficando porno, perra, chupalas Ando haciendo feria solo por follar Me vengo en su cara y me pagan más Traeme dos morras y una cámara Traficando porno, perra, chupalas Ando haciendo feria solo por follar Me vengo en su cara y me pagan más Fumo gramos de pura Cairo Con unas caínas en poca ropa Aquí modelando, debes en diario Me ves tomando con toda la bandera Siempre loco a mi manera Tú sabes quién trae el mando Wow, ando bien slow Sácate el blow, aunque no baje el avión No soy porno estar, pero ando siguiendo el guión Ando con el Pima, así que tire al león Pa' que sigan hablando Yo seguiré cantando y contando Todo lo que pasa con este estilo malandro Pinche chichota, dijo el Jesús Alejandro El que sepa se derreta en caliente Aquí lo desmadro Wow, ando bien slow Sácate el blow, aunque no baje el avión No soy porno estar, pero ando siguiendo el guión Ando con el Pima, así que tire al león Traeme dos morras y una cámara Traficando porno, perra, chupalas Ando haciendo feria solo por follar Me vengo en su cara y me pagan más Traeme dos morras y una cámara Traficando porno, perra, chupalas Ando haciendo feria solo por follar Me vengo en su cara y me pagan más Tú solo rapes, yo soy un pornstar Ando con modelos y popstars Lleno de billetes a mis golfas Manejamos kilos, nunca unzas Tú no te imaginas cuánto gano Todas las mujeres que he forrado Cucha arriba de mi monoplano Todo lo que he visto es súper caro Perras quieren Gucci, quieren Prada Tetas falsas no les falta nada Yo cargo la 9 en la cintura y no se traba No se clave en que no me ando con mamadas Traeme dos morras y una cámara Traficando porno, perra, chupalas Ando haciendo feria solo por follar Me vengo en su cara y me pagan más Traeme dos morras y una cámara Traficando porno, perra, chupalas Ando haciendo feria solo por follar Me vengo en su cara y me pagan más Pepe Mafia wey, ya te lo sabes